Al vez quiera alguien venir y llevarse de aquí Este sentimiento, dices, que aún está consumiendo Es que él no me deja dormir, no me deja comer No quiero estar así, no por más tiempo Intentas disimular, se te nota el rey, se te nota la onda Estás mintiendo No sé dónde quieres llegar, si te vas a alargar Dilo que una vez ya estoy sufriendo Hoy Después de tanto tiempo De habernos hecho tanto daño Hoy no Hoy ya no te quiero Y no tiene remedio No quiero tener que pensar Lo estaría haciendo bien o lo estoy haciendo mal En todo momento No puedo vivir sin hablar Cocinar para mí y dormir en un sofá Todo el invierno Ya se aparece crujir, se ha empezado a mover Habrá que salir de aquí Se está cayendo Intentas disimular, se te nota el rey, se te nota la onda Te estás fijando Te estás fijando Te estás fijando Después de tanto tiempo No quiero Y no Hoy no Hoy no Hoy no Hoy no Hoy no Hoy ya no te quiero, por el soño, hoy ya no te quiero, ¿de quién? Intentas disimular, se te nota rey, se te nota la onda, estás mintiendo No sé dónde quieres llegar, si te vas a alargar, dilo de una vez ya Me estoy sufriendo Después de tanto tiempo, de habernos hecho tanto daño y no Hoy ya no te quiero, y no tienes remedio Hoy ya no te quiero, hoy ya no te quiero, hoy ya no te quiero Hoy ya no te quiero, y no tienes remedio Hoy ya no te quiero Hoy ya no te quiero Gracias